Seis artistas internacionales se sumaron a la exposición colectiva Unidos por el Arte, que talentosos guerrerenses presentan en ciudades de Costa Grande, con el propósito de acercar el arte a la ciudadanía, que carece de recursos para acudir a una galería o exposición en las grandes metrópolis, informó la coordinadora de la exposición que se inauguró en Atoyac, la escultora Sonia Rivero. Los nombres que se unen al proyecto Abundo son los de los escultores Federico Rivero y Eduardo Montiel, así como el de los pintores El Español Rafael Barrul, Ramiro Ortiz y Teresa Cuevas, además de los hermanos Rea Salgado de Atoyac. En entrevista, la organizadora explicó que la exposición colectiva se convirtió en un doble escaparate importante para los artistas, pues por un lado, mientras se promueven las obras de pintores y escultores guerrerenses, por otro, se acerca el arte a la población que muchas veces carece de recursos económicos para visitar una galería en alguna ciudad. El principal objetivo es compartir nuestro trabajo con la gente, con la mayor cantidad de gente posible. Entonces, eso lo platicamos con el presidente, tanto de TECPAN como de Atoyac, y se traslada a la exposición allá también con la finalidad de que más gente tenga acceso a ella. Porque es una muy buena exposición, tanto de pintura y escultura, hay muy buenos exponentes, que es difícil que la gente de nuestra costa, pues tenga acceso a un museo o a una galería. Entonces, la muestra quedó muy bien montada. Ya se trajeron obras nuevas de las que se expusieron aquí y entonces está muy bien la exposición. ¿Dónde está ubicada? Está en el Café 1, en la entrada de Atoyac, en la Plaza Las Fuentes, donde están los cines, en la parte de abajo. Va a estar abierta de entre 9 a 6 de la tarde. A partir de la próxima semana tuvimos un convenio con el presidente municipal de Atoyac para que por la mañana voy a estar yo recibiendo a escuelas, principalmente a escuelas de la zona de Atoyac, para darles el recorrido, para también vamos a montar al final un pequeño tallercito de escultura, para que ellos por lo menos entren, los niños entren en contacto con los materiales. ¿Los planes, qué sigue después de esto? Nos vamos a Acapulco, a la exposición Acapulco y estamos trabajando para formar unos talleres aquí y probablemente se formen también allá en Tecpan. Recordó que la exposición colectiva de artistas guerrerenses inició como proyecto durante los festejos por el natalicio del general Hermenegildo Galeana en Tecpan y desde ese momento, aseguro, se convirtió en un doble escaparate para los participantes, pues han encontrado muy buena respuesta de la población y sobre todo, han despertado el interés de la gente que jamás había visto muestras artísticas de ese tipo, lo que es estimulante para quienes forman parte de las exposiciones. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.